hola como están a todos buenas tardes felices hoy tenemos una charla navegantes una vez más hoy viernes y estamos con el equipo de comodines educación aline de la macorra directora y paulina jugarte que es una de las autoras de una colección que hoy vamos a presentar justamente vamos a presentar la colección manos a la obra hola line hola paulina bienvenidas hola hola gracias por la invitación sí pues nosotros muy contentos pues tenemos aquí varios de los libros que vamos a ir conversando poco a poco son cinco libros que hablan sobre la mediación lectora son ensayos y cada uno está enfocado en una temática particular pero para iniciar me gustaría leer un poquito de la semblanza de cada uno si comenzamos con aline aline estudió educación especial una maestría familiar el maestro de literatura infantil en la universidad de barcelona una maestría en educación y otra en coaching organizacional en 1994 había colorines una librería especializada para niñas y jóvenes y en ese momento sólo se encontraban libros infantiles en ferias o en ferias escolares así que pues ha sido pionera de librerías y también inspiración coordinadora y catedrático de diplomados cursos en la universidad de las américas en instituto de investigación filológica de la unam y es docente del proyecto de abuelos lectores en la universidad de letras de la unam formó coordinó impartió cursos en ir y méxico actualmente es directora del proyecto colorines educación y se dedica a la capacitación de docentes y mediadores de lectura coordina el canal de youtube colorines que cuenta y clara ama los libros para niños y jóvenes y ahora aquí a paulina paulina ugarte chelen es licenciada en ciencias de la cultura técnica en artes plásticas con especialidad en diseño y fabricación de joyería diplomada en estrategias lectoras a partir del libro álbum y con dos certificaciones en psicología positiva ha trabajado durante largo tiempo en mediación lectora capacitación lúdica para jóvenes y adultos y ha publicado algunos libros para niños me encanta aprender y traducir a simple lo complejo pues bienvenidas bien aquí bienvenidos a todos los que nos están viendo si ustedes tienen algunas preguntitas para nuestros invitadas nuestras sentadas del día de hoy pues pueden irlas apuntando aquí en el chat y como al finalizar de la presentación de todos los libros pues vamos a ir haciendo vamos a ir contestando sus preguntas bien entonces el aline no sé si nos puedes contar un poquito el inicio sobre el proyecto color y sí 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 oye un poquito sí y todo mi micrófono se oía ya creo que ya sí ok todavía me oyen con eco sí te oímos con eco voy a cerrar mi micrófono a ver si ayuden algo sí claro me oyen mejor sí 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 ok ok muy bien este pues claudia muchas gracias por esta por esta invitación nos conocemos ya desde hace tiempo y este y ahora navegantes está tomando como el lugar que tuvo colorines en su momento en 94 la librería para para niños y jóvenes y este y bueno pues no hay tantas no no hay tantas ni en el país ni en la ciudad de méxico uno podría pensar que habrían muchas pero pero no es así si tienen preguntas no se esperen o sea pónganlas y no te esperes hasta el final para decir me puedes interrumpir a mí puedes interrumpir a paulina y de esa manera se un diálogo de cosas sino un diálogo con dudas que etcétera que es una de las cosas eso es lo que fomentamos con la ley y con todos los diálogos entonces necesitamos pues ser congruentes y nosotros también hacerlo pues bueno retomando voy a decir brevemente de dónde surge colorines porque además mantuve ese nombre para el proyecto ahora de colorines educación en el 94 92 empieza como como el boom de libros infantiles o no sé si el boom porque no era boom todavía pero empiezan a haber libros infantiles más publicados aquí en méxico no es que antes no hubiera pero pero había pocos no se abre por ejemplo la colección a la orilla del viento del fondo de cultura económica este y entonces daniel empieza a trabajar en ese proyecto y yo como año y medio después o algo así abro colorines este y entonces en ese momento sólo los infantiles y juveniles el único espacio donde se podían conseguir era o en la filig que no estaba filig en ese momento este y en las ferias escolares no había las librerías todas esas librerías pues no podría una sección infantil no tenían pero les voy a te voy a contar claudia y les voy a contar a los demás no crean tampoco o sea no había ese interés tanto no había esa no se había volteado la mirada a ver a los niños y la importancia que era ya de que casualmente cuando yo era niña libro para comprar mis libros muchas veces lo hice en liverpool en la librería que no era de infantil ni nada que estoy hablando hace muchos muchos años este es donde encontraba yo algunos de los libros que leí este y entonces que es muy curioso porque ahorita no pensaría uno no es que no exista una librería ahí pero no pensaría uno como un lugar para ir a explorar libros sino para ir a comprar un libro que necesites a ver si lo tienen o algo para leer en ese momento y esa parte verdaderamente fue muy muy linda este de abrir colorines y que quería colorines ser un espacio para autores para ilustradores para músicos de la música de niños y deberá ser un centro de reunión ahí nos reuníamos allí estábamos allí este iba estaba en cuapa porque cuapa porque yo decidí que liverpool acababa de abrir el centro comercial de cuapa y que entonces ellos si tenían un equipo de mercado técnica que checaba las zonas y entonces pues si liverpool estaba abriendo una plaza quería decir que era buen lugar para que colorines abriendo este porque había más niños que en la condesa por ejemplo o sea digo esa esa no tenía nada que ver con una realidad tenía que ver con una decisión que yo dije ah pues así y entonces abrimos la librería el 30 de abril de 1994 y este y y se hizo una inauguración muy 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 emotiva era sábado 30 de abril y este y entonces hubo un cuentacuentos hubo muchos niños que iban este yo me acuerdo yo me acuerdo que se me salieron las lágrimas de ver la respuesta de de la gente sí sí no el audio apareció un mensaje de que marimar que la dejemos entrar que está en sala de espera la lista de espera hoy qué pena permítanme aquí ya tenemos a a todo nuestro equipo hola marimar una aquí ya estábamos en la parla mensaje salín pero creo que no los había podido leer y ya tenía yo un ratito aquí en la sala de espera no tú tranquila pero si ya estábamos ahí como muy entusiasmados conociendo el proyecto que tienen pero bienvenida marimar gracias muchas gracias claudia hola aline hola marimar bien hoy todo desde el principio así es que estoy súper en onda de lo que están hablando así es que ya tenemos en la sala de espera pero se oye sí perfectamente ah ok 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 pues bien entonces estábamos en esta etapa en la que colorines eh se formó como librería y después de bueno de algunos años como alguna vez ya los menos me lo comentaste es que colorines se trasladó luego a cuernabaca verdad eh bueno más que se trasladó nos abrimos en cuapa y venía la gente en ese momento el tráfico era otro la verdad y entonces de satélite se iban a cuapa a comprar libros verdaderamente era era sensacional y llevan los de satélite y se llevaban varios para los regalos y luego pues otro mes después regresaban o cosas así pero no es tanto que nos mudamos es que abrimos luego en la condesa justo la condesa yo había dicho que no había tantos librería que abrimos en la calle de nuevo y después se abrió efectivamente cuernabaca este una sucursal que era muy grande este yo estaba casada con mauricio achar fundador de gandhi eh soy su juda y este y entonces hicimos una gandhi colorines un proyecto muy grande pero muy grande es este ahorita el gandhi cuernabaca es ubica la parte de de abajo que yo ya no tengo que ver le rento a los hijos de mauricio pero la pero en su momento la parte de arriba y la parte de abajo todos formaban eran 900 metros tenía foro profetería hicimos obras de teatro bueno en fin todo todo esta parte que colorines en su pequeña parte de cuapa lo hizo también también lo hicimos allá y luego también abrimos en jalapa y acapulco estuvimos un año este y cerramos allí porque nos había pedido el el gobierno digamos que si podíamos abrir en el centro de convenciones no lanzamos a abrir adentro de un centro de convenciones no dábamos a la calle pero luego resultó querían cobrarnos renta les dije no pues no o sea yo lo hago con todo gusto pero no no puedo verdaderamente estábamos adentro pero 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 bueno así fue colorines hasta 2008 este librera después pues decidí que quería yo hacer un cambio y ya dije que quiero hacer que quiero regresar a enseñar y entonces fue cuando me regresé a la ciudad de méxico de cuernabaca me regresé a vivir aquí y volvió y entonces construí marimar la puedes dejar entrar sí otra vez sí pero es que me mi internet no saben puede fallar no hay problema de todos marimar estamos en esta situación donde tenemos que ser tolerantes con la tecnología porque porque no está en nuestro control si pasa nada te volvemos a entrar cada vez y tranquila y entonces pues ya nada más para hacer el cuento corto es que hace dos años decidimos este decidí y decidimos con paulina y con marimar que son con las que más este trabajamos la parte de colorines este hacer un proyecto de cursos en línea de cursos presenciales zoom en fin toda toda como como volver a hacer así hacer esta parte educativa pero llamándose colorines y colorines educación para que se distinguiera de la librería no hubiera confusión ya no es que hubiera librería sino nada más que podía causar confusión y entonces hemos dado a lo largo de los años muchas veces cursos de capacitación donde escribíamos documentos etcétera y entonces les dije yo en un momento oigan y qué tal que hacemos unos libros pequeños de pensado en mediadores pensado en maestros pensado en así para que sean sencillos pero que tengan teoría detrás pero que puedan ser prácticos pero que no sea un libro teórico que que muchas veces un alguien no quiere quiere algo más práctico que puede hacer bueno implementar digamos hasta un papá una mamá un abuelo digamos es son libros tienen esta posibilidad de de fluir con 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 los demás y entonces les dije qué tal que hacemos estos libros adelante al y nos late mucho padrísimo y entonces hicimos estos libros que de hecho está por salir el sexto libro donde mar es es autora ahorita les hablaremos de los cinco primeros pero quiero hablar este último porque ya luego nos vamos a emboletar en la plática de los que están que marimar va a ser de lectura en voz alta y y la y mi mamá aline peterson que es una autora este editora que tiene novelas que tiene poesía que tiene libros para niños que es una reconocida autora cuando empezó la pandemia pues resulta que mi mamá leyó los libros y luego estábamos ahí le dije oye mami y si es un texto y compartes con marimar porque lo porque los libros básicamente tienen dos autores y compartes con marimar el libro y dice va ya se los había leído todos entonces dijo pues sí ok voy a hacerlo y entonces tengo pues realmente estoy muy feliz de que aceptó estar en nuestro proyecto de colorín en manos a la obra pero ya les cuento hasta ahí y le doy para la palabra paulina porque si no yo me acaparo el micrófono no tranquilo entonces porque a propósito entonces esa es tal vez una de las razones porque el proyecto o la colección se llama manos a la obra no es decir la decisión está en que sea tan práctico que las personas tengan la capacidad de aplicar es decir si tal vez el estudio o el análisis o la profundidad o por detrás no el contenido teórico pero que sea accesible para que las personas lo apliquen realmente finalmente mediante la lectura y por exactamente exactamente bueno aprovechando que tienes el libro en las manos claudia y yo creo que a mí me gustaría hablar un poquito de este de la que yo soy coautora con carla montalbo y parte de lo que a mí me parece interesante de esta propuesta es que lo que estamos tratando es decir cómo preparar una tertulia literaria no o sea como que una de las cosas que pasa al final de una lectura es que les pareció el libro bien mal les gustó si no qué les pareció lo más interesante o qué fue lo que más les gustó entonces la propuesta es cómo salir un poco como de las de las preguntas elementales que no digo que no sean importantes yo creo que es muy importante saber qué te hace sentir un libro porque te lo hace sentir qué es lo que más te gusta qué es lo que menos te gusta pero cómo preparar una tertulia para ir un poquito más allá como de lo elemental no como qué reflexiones prácticas podemos hacer como moderadores de una tertulia o como mediadores de lectura para invitar a los participantes a profundizar un poquito más no entonces cómo expresamos nuestro entendimiento como sabemos la charla nos ayuda a comprender mejor un texto como en suscitar no el surgimiento de pensamientos que no habíamos pensado en un principio pero que a la hora que estamos conversando se vuelven relevantes y algo que me parece que es fundamental como escuchamos a los otros y a partir de los otros tomamos ideas para construir o reconstruir nuestra interpretación de un texto no entonces es un poco como la idea de cómo preparar una tertulia literaria y aquí hay ideas para hacerlo y además porque es como un hilo conductor es decir lo que estamos diciendo es que este puede ser aplicado no a todos los libros o a los libros que las personas tengan entonces es una guía como para obviamente lo que tú dices no porque los libros dan para más y bueno nosotros como estamos especializados en libro álbum y justamente la imagen es un detonante el cual todo el tiempo puede seguir profundizándose pero también depende mucho de la persona que guía en esta exploración cierto y entonces el libro lo que busca y lo que tú nos estás comentando es que lo puedan aplicar a diferentes tipos de textos es decir estaríamos hablando que un libro álbum literatura libro informativo también podría aplicarse totalmente es decir lo que nosotros estamos presentando con este texto es como un enfoque a partir de cómo conversar no porque un poco con lo que yo en particular estoy en contra es con la idea de yo te doy una ficha de trabajo no entonces tienes este libro y tienes estas preguntas para hacerle este libro en específico entonces si no tienes el libro no puedes trabajar y la idea de la propuesta de tertulia literaria es muchísimo más amplia porque aplica a cualquier tipo de texto o sea tú lo puedes aplicar si tienes un libro álbum y vas a tener sugerencias para decir cómo observar la imagen cómo preguntar a partir de la imagen cómo la imagen se relaciona con el texto entonces creo que lo que es importante es justamente eso que no es una no es una ficha de trabajo es un enfoque metodológico para cualquier tipo de libro que escuche que leas claro y a la par es decir porque este es como siempre hay un diálogo y es lo que comentaba aline en los libros no siempre hay una dupla en la que primero viene la tertulia y luego como el complemento no el acto de leer y luego el acto de la escritura y en este caso es el de escritura creativa no nos podrían comentar algo sobre este otro no está nuestra autora no carla montal es carla es una una maestra extraordinaria de escritura creativa y ella lo que hace en este texto es como proponer diferentes maneras de poner en juego estrategias que no aplican necesariamente a un libro en particular sino al concepto de escribir no entonces como hay una serie de de posturas de ejercicios de incluso de juegos que te permiten antes o después de una lectura a partir de una idea o a tener en juego algo que detone un proceso de escritura en los participantes de un taller de una clase incluso de una cuestión que sea totalmente personal claro y a propósito que hoy celebramos los 100 años de jani rodari no es este texto justamente tiene aquí una cita no que dice se trata de lo que dice ya ni rodari todos los usos de las palabras para todos no para que todos seamos artistas sino para que ninguno sea esclavo no y la capacidad de esta de la escritura para expresarte no como una como una herramienta solamente de un grupo privilegiado no sino de una capacidad de todos es decir que es también por eso digo el ida y vuelta que veo que en todas es no solamente es leer comprenderlo sino también el retorno que sería a la escritura no si justamente es plantear la escritura como una herramienta de expresión no desde todo lo aquello que a ti te suscita un libro o todo lo aquello que tú quieres comunicarle a otro y ahora tenemos por aquí aline nos querías comentar este de paulino garte u otro aline creo que tengo aquí cerrado tú lina porque no hablas primero del libro que quieras primero sea ese sea el de las emociones escoge yo algo que quisiera así como comentar es que hablando más en términos generales de toda la colección creo que es una colección bastante rica en el sentido de que lo puedes usar como libro de consulta no que es un trabajo es como una colección pensada para dar herramientas y dar estrategias y como dice marimar que sea como lo más abierto posible y yo lo tengo yo te diré que si tengo mi colección por acá y cada cierto tiempo si voy digo a ver esperate por aquí me acuerdo que había una cita muy buena por aquí había una manera de trabajar esto y me voy porque si son como libros de consulta o sea aunque son libros muy amenos son de muy fácil lectura si tienen una te ofrece como que te abran el panorama no te abran el panorama de pues de lo típico es así como tratar de ofrecer estrategias un poco diferentes un poco nuevas y alguien me comentaba yo dije mira no me había dado cuenta pero si está padre que muchos de estos libros de mediación siempre vienen de afuera no y entonces creo que este es uno de los méritos interesantes de la colección que es una colección mexicana que se están sacando autores mexicanos que eso creo que está muy padre para hablar de estos temas no porque también aquí hay mucha propuesta como que mucho tiempo era pues lo que hacen los argentinos lo que se hace en España y ahora pues bueno nosotros también hacemos no hacemos y hacemos esto entonces creo que en términos generales la colección es muy rica en ese sentido y nosotros estamos muy contentos de tener la colección aquí en la librería porque justamente es decir tenemos varios libros de literatura pero queríamos tener como un espacio dedicado a la mediación lectora al estudio y al textos que requieren tanto para trabajo escritura y hay varias colecciones y qué feliz más felices de que iniciemos nuestro nuestro espacio y aquí nuestro rinconcito con el con el proyecto de colorines y con la colección manos a la obra y si es cierto yo en algún momento cuando los estuve leyendo lo que siento es que son libros que te acompañan es decir acompañan justo como dices en el momento en el que tú necesitas algún elemento no sé ahorita justamente estamos trabajando en la librería para hacer unos ciclos de charlas con los más pequeñitos con los bebés no y decimos bueno pero también queremos hacer unas charlas con las mamás como llevan la maternidad por ejemplo o la paternidad o la crianza si enlazamos a esto de los círculos de lectura o las tertulias literarias en las que los papás puedan expresarse no solamente sobre tener un espacio para conversar sobre los libros de sus hijos sino que los libros también los cuestionan a ellos no y entonces digo bueno pero podríamos tomar todas estas preguntas detonantes del trabajo de marimar o hablar sobre las emociones y a qué niveles podríamos hablar que los libros nos van a evocar entonces sí siento de que a pesar del de los delgaditos que sué se ve es decir hay como profundidad y y ayuda ayuda inmediata no como para ir resolviendo el camino de la construcción de lo que quieren muchos proyectos para los maestros para los diferentes interesados no en construir un espacios de lectura y de círculo no conversación que creo que justo dijiste algo muy interesante muy padre no de de cómo hacer que los papás hablen de lo que les evoca los libros pero también de los libros que leen para los niños la presa en el fondo se trata de eso de conversar conversar de los libros no hay todo lo que puede generar una gran conversación porque conversar puede o sea puedes agarrar unas profundidades tremendas de en cada conversación no sea los libros te van llevando hacia ciertas cosas y si y si tienes cierta manera de guiar esa conversación puedes ir sacando muchísimas cosas no es así como que lanzas la el hilito lanzas el hilo y a ver que sale y a ver que jala entonces yo creo que que si dan elementos muy entretenidos ese por ejemplo de círculos de lectura juego arte y teatro pues habla de los tres temas no de cómo puedes abordar el juego con la parte lúdica de los libros o cómo puedes jugar a partir de los libros o con los libros y con el teatro también con el arte cómo puedes hacer actividades basándote en un en un libro no que de repente piensas ay no pues es que este libro no habla de arte no puedo no puedo hablar nada de artis claro que puedes no más si ves el arte como un proceso y no como un producto entonces le puedes sacar un partido tremendo que eso lo unes con el teatro y lo lo unes con el juego no así lo ves como un proceso todo lo que puedes detonar a partir de de cualquier libro que no hable de esos temas y se te el panorama se abre muchísimo y también le es la la experiencia de la lectura no porque tal vez aquí en la propuesta a mí lo que me parece súper interesante es que dice no solamente es diálogo con el otro sin este caso también diálogo con las otras artes no como todas se unen y finalmente todas se evocan para que te enriquezcas no es decir como el juego esta capacidad de que sea libre o el teatro entonces no solamente es diálogo de la palabra sino también de la expresión corporal no es eso es un conjunto y el 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 juego del arte y el si en el segundo momento a bueno el segundo momento era sobre el teatro y la puesta en escena cierto es decir este habla primero sobre la importancia del juego en el primer momento y el segundo sobre el trabajo del teatro y aquí tenemos no pero no 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 en el centro el digo sí pero en el centro está toda perdón el no 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 es un mal comienzo que tengo porque pareciera que estoy negando no 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 perdón ya ver disculpa aline tú tú sigue no a lo que me decía es que si es el juego y en la parte de teatro pero pero la parte del centro donde donde paulina por ejemplo habla de todo esto que ella decía de los libros como detonadores hacia hacia a hacia expresar lo que es como de de dentro desde desde el arte pero desde otras desde una porque porque con lo que tú hablas hablas como mucho más allá que en limitarte una cuestión de hacer un dibujo no se trata de experiencia solamente no sé algo que es bien interesante de todos es que en todos los libros hay un planteamiento para diversificar la experiencia literaria de los libros o sea puede ser a partir del libro informativo puede ser a partir de las artes plásticas del teatro de la tertulia de la escritura pero lo que buscamos es de alguna manera como expandir la el efecto que te deja el libro no y qué habilidades que tienes a lo mejor y además explorarlas desde la experiencia del lector hay un lector que lo mejor dice pues a mí esto se me antoja hacerlo como un performance teatral pero el mismo texto a un lector le puede parecer muy interesante para expresarlo gráficamente no entonces yo creo que algo que es importante es esto o sea que lo que estamos ofreciendo como colección es la posibilidad de diversificar la experiencia y creo que lo que aline menciona era justamente esto de que no era que la experiencia artística la expresión la expresión plástica se quedara solamente en hacer una actividad como manual no en este caso de la actividad plástica o la actividad de teatro simplemente como una representación sin sentido sino que yo al apropiarme del texto es decir que con estas posibilidades y herramientas que ustedes particularmente proponen entonces es como profundizar y tratar de asimilar y de pronto como esto evoca con el pensamiento la intención como lo entiende el lector y de pronto entonces su forma de ver el libro ha cambiado porque se se le ha revelado ampliamente ya no no está tan dirigido como lo que mencionaba al principio no marimar es simplemente la lectura casi como en un decálogo de quién es el personaje principal cuál es el mensaje y cerramos con un libro que no tiene sentido es decir que finalmente no le ha hablado no 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 lo ha leído también porque dice que los libros también los leen a los lectores y uno se encuentra por eso con con un libro y se clava con un libro y lo y lo aprecia muchísimo porque esa capacidad que tiene de leerlo sí y yo creo que también una cosa importante es lo que genera lo que todo lo que puede generar no y que finalmente los libros generan relaciones o sea la tuya con el libro el libro contigo el tu relación con los que estás conversando al que le platicas el libro al que contagias con ese libro es finalmente si es algo relacional no así es muy difícil un libro se quede me lo compré y me lo quedo aquí ya no sale o sea el libro va va de boca hacia hacia los oídos de los demás va en la conversación en el bolsillo de los amigos no o sea es como se generan relaciones como lo conversábamos con una compañera que decía michelle petit no esto de lo particular o de lo íntimo a lo social primero si es una lectura íntima pero es cuando se enriquece cuando te generamos el círculo de lectura cuando generamos la tertulia cuando generamos el juego y aquí y las emociones no sé si me quieres hablar sobre este aline adelante empieza tú yo ya hablamos no pero bueno ok la primera parte es un texto que es que escribí y es como hacer un primero un análisis como qué ha pasado con los libros antes y ahora cómo eran la mirada hacia los personajes hacia los temas en los cuentos clásicos por ejemplo no y qué pasa ahora en los libros de las propuestas de autor las las propuestas contemporáneas este cómo cómo se manejan como por ejemplo los temores hace 100 años hace 400 años eran muy diferentes de los temores hoy en día o de los temores que hace un año había porque ahora hay otros temores a raíz de del covid no entonces este temores a salir temores a relacionarnos temores a contagiarnos cosa que antes esto no era parte de nuestras vidas pero ahora sí es y y entonces la intención tanto de esa primera parte como de la segunda parte es mostrar por ejemplo había una parte donde donde mostramos la 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 los diferentes palabras que se pueden usar para hablar de las emociones de los sentimientos de sentirse bien de sentirse mal yo creo que a veces nos limitamos cómo estás bien cómo estás contento pero no es lo mismo o cómo estás triste o cómo estás este enojado no no es lo mismo sentirse decepcionado que estar triste que estar preocupado que sí marimar cuéntanos comenta no cabe al in cuando cabe al in si va termina y entonces este digamos es una una como abrir así como todos lo estamos haciendo como con procesos en los libros como como abrir la mirada a ver de diferentes perspectivas el de las emociones en esta primera parte del texto intenta hacer eso ahorita paulina este comentará que hace ella en la segunda parte del texto pero si quieres dejamos que marimar nos diga algo antes de que paulina nos relate su este lo que ella lo que ella hace en el libro marima mira la verdad es que de ese libro son autoras ellas pero a mí como maestra me ha sido de mucha utilidad porque el otro día yo comentaba justamente con otra maestra de la escuela en la que yo doy clases que las redes sociales están de alguna manera como reduciendo las posibilidades de expresión emocional y a eso se están habituando muchas veces los niños y los jóvenes o sea me gusta no me gusta me siento triste me siento enojado y ahora me parece importante no sé que ese emoji de un abrazo no yo justamente le decía es que a mí eso me preocupa y en contraposición a esto mira este libro mira esta propuesta en la que la literatura no te da una posibilidad de explorar emociones mucho más allá del reduccionismo que nos están presentando masivamente en las redes sociales básicamente eso era lo que quería decir porque lo comenté a propósito de haber recomendado esta propuesta literaria a un trabajo no lo que yo y a mí lo que me hace eco es como este estudio es decir habla sobre estos libros en inicio y tal vez que también llegaban a hacer a personajes que tuvieran sentimientos o como unas características reducidas y como luego desde la literatura actual habla de personajes más complejos con sentimientos encontrados es decir con sentimientos los cuales ser bueno el clan clásico donde viven los monstruos no es decir ves la complejidad del sentimiento de la madre no es decir y también la demás no la demás de sentir enojo sentir furia rechazo y luego el amor materno al final el cierre amoroso pero que pero que son como guiños guiños en la historia pero que ha sido un cambio en la capacidad emotiva y es lo que dice al final marimar también ahora no es decir como los libros cuando los leen y cuando hay esta lectura detenida es decir no se reduce simplemente a que el personaje se siente bien y termina súper feliz no sino de que hay todo un tránsito y tal vez una crisis tal vez hay un una contradicción o una paradoja en cómo se siente y entonces de pronto se amplía el panorama de cuál es la como yo como lector como me siento identificado en estas contradicciones también no es decir en los de emociones yo creo que justo eso que dices claudia es pues es algo que que a mí me gusta resaltar no sea finalmente como como cuando le sientes no o sea porque uno claro le ha llorado por qué no pero claro o sea finalmente a los libros que están están transmitiendo emociones y hay muchas opciones que nosotros no necesitamos vivir pues a no necesitas vivir unas cosas terribles para poder comprender lo que está pasando el otro y yo por eso digo que los libros son como estimuladores de realidad así como cuando le enseñan a alguien a a un un astronauta cuando va a viajar solamente no lo pueden lanzar todos los días al espacio para que practique no pero si hay simuladores para que aprendan a manejar y yo creo que los libros son simuladores de realidad de una que que te que te pueden ayudar a comprender porque además te ofrecen vocabulario que muchas veces no sabes qué y muchas veces te pueden ayudar a decir esto que estoy sintiendo es esto que estaba lo que le pasó al personaje en la novelita que acabo de leer no hoy yo estuve en un dilema así yo me sentí o sea te ayudan muchísimo en el sentido de de aprender un poco de tus emociones y la propuesta no es que empieces a leer los libros ahora para buscar todas las emociones que hay detrás de cada libro no pero si es dejarte tocar y yo creo que si finalmente como que uniéndome a lo que dice marimar a enriquecer nuestro vocabulario emocional no sólo a estos elementos sino que hay un muy un amplio rango de sentirte mal emociones positivas y de emociones negativas no y que también son valoradas también eso no porque a veces es negado y también creo que en las redes sociales sucede es decir este porque también en las redes hay una construcción del yo no es decir no es solamente no eres tú no no solamente son tus momentos tristes y caóticos no tú decidas es un filtro de que publicas no y entonces aquí es cuando tú ves tu emoción que también se valida tu tristeza se valida tu llanto se valida tu inconformidad tu decepción no es decir los libros tienen esa capacidad y aprender a nombrarlo no es aprender a nombrar con distintos matices no es lo mismo estar enojado que tener una rabia infinita no cambia lo mismo estar bien a estar pero eufórico de alegría es como ir aprendiendo a pues si yo creo que en ese sentido si a lo mejor sacarle esa esa cosa de ir descubriendo palabras nuevas y marcándolas decir no sé qué quiere decir esto vamos a buscarlo no sé es como darte chance de de empapar por los libros por las palabras por las letras por las emociones y por ejemplo porque cuando cuando leemos libros y los libros ponen en palabras es una manera de que nosotros también vamos poniendo como esto y hablando por ejemplo de la gama de emociones que paulina y marimar estaban hace hace no tanto platicaba yo este en con una con una persona y ella hablaba de que ella pues es una gente que se ha deprimido en su vida varias veces etcétera y estaba viviendo con su sobrina y este y entonces la sobrina y cuando yo le dije bueno pues debe estar deprimida digamos en ese porque no estaba con la mamá este la mamá era enfermera no podía era cuando todo el cobit se había destapado entonces no no había manera y resulta que este la primera parte dijo no 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 ella no está deprimida y este y cuando íbamos platicando más de repente dice así un niño también se puede deprimir entonces nos da miedo muchas veces a los niños decir palabras porque si decimos las palabras lo van a sentir no ya lo sienten decir las palabras es sólo comprender sentirse sentirse que hay empatía del otro hacia ellos que perciben lo que sienten o sea cuando ese palabra de la palabra exacta surge pues te hace un clic 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 como adulto como niño como joven sí me gustaría unirlo con lo de las tertulias y las charlas y las conversaciones literarias que justamente es cuando hablas las cosas muchas veces es cuando te das cuenta de lo que piensas no y eso lo dice chambers pero también lo dice un psicólogo buenísimo que que ahorita los tengo en el nombre no pero es en el momento que hablas te das cuenta de lo que piensas y con las emociones pues pasa lo mismo muchas veces tienes así esta maraña que no entiendes y pues vas contando vas contando dices a claro esto es esto es eso no entonces yo creo que ahí es donde se van uniendo la colección como se va el tejido se va más compacto que se va articulando no exactamente exacto tenemos que algunas algunos mensajitos a verlo se los leo y ahorita ya seguimos con el siguiente libro que a ver dice nadie abrazos querida marimar y aline de la macorra chio padilla recuerda con cariño las librerías colorines ahí me dieron la oportunidad de vender mis primeras ilustraciones en cuadritos fue muy linda experiencia gloria dice salud para aline para paulina gracias por compartir eliana al coser claudia invitadas de lujo si invitadas buenísimo y felices de que tengamos en la librería la colección me emociona conocer este proyecto así que revisaré la colección han hecho de lo insoportable labor de lavar los trastes de casa un momento alegre y que me entusiasmo abrazos nos gusta eso pues sí y tenemos por aquí bueno porque podríamos por cada uno de sus libros podríamos hacer solo una charla completa es decir paramos porque esto solamente es como para que todo el mundo decida y la colección también la puede tener 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 completa en colorines educación y aquí en la librería pues nos pueden mandar mensajitos para tenerla y aquí tenemos es el análisis de libros y etapas lectoras si es el libro a veces sobre todo cuando uno es papá mamá primerizo o cuando uno trabaja con niños de la primera infancia el que ya tiene mucho conocimiento de libros pues naturalmente dice hay este lo voy a leer pero a veces no es tan tan sencillo para quien no no sé tantos libros entonces lo que en ese libro tratamos de hacer primero una una mirada a que ver pero no o sea los personajes las imágenes los para textos los o sea los diferentes cosas para que les demos como pistas a fijarse en las cosas no nada más ver como de una pasada sino volverse detectives de 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 los libros no y detectives de los libros de la imagen y del texto y del conjunto de las dos y este y y luego en la otra la otra parte es como qué pasa con un bebé cuando nace qué 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 libros hay que contarles qué libros hay que leerles este cómo van cambiando sus intereses no no hablo de ningún libro por nombre de ningún libro en específico y sin embargo hacemos un recorrido por sobre todo más especialmente sobre la primera infancia y después menciono cosas para lectores ya ya lectores ya son autónomos pues que ya leen ellos el texto o que les van a leer los textos los intereses pero son como guiños de decir a ver no hay un tema no hay un libro cuando cuando nos preguntan qué libro para un niño de tal edad pues no sé depende de muchas cosas porque del momento depende de también nuestro interés depende de de la atención que tiene el niño depende de 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 muchas cosas mira por ejemplo ahorita claudia que vas a tener que tener acá de salir del horno este el nuevo libro de jairo buitrago y rafael yokten que cosas cosas la casa que es un libro perfectamente es para un bebé para un niño de la primera infancia pero por ejemplo en la cápsula de colorines del que cuando ahorita que acá el miércoles que la sacamos déjame contarte que tuve el libro antes que jairo y que rafael entonces a veces digo bueno qué suerte tengo en la vida que que hacía pues bueno es que es que va a haber un evento que les comento que va a ser este lig contigo en noviembre organizado por la cámara nacional la cámara editorial mexicana y entonces voy a dar una plática sobre novedades y entonces el naranja me lo mandó lo tomó y dije pues mi cápsula del miércoles va con este libro entonces es un libro magnífico para empezar pero ahí por ejemplo propongo cómo puede ser un libro detonador de una expresiva creativa para para mucho más grande porque está hablando sobre los objetos que nos rodean y cómo descubrir lo bello que tienen los objetos que nos rodean no siempre tratando no es que eso lo diga el libro eso lo digo yo no siempre tratando de buscar afuera cosas sensacionales sino una simple mañana el sol que sale tu juguete que está en tu casa en fin este me encantó el libro además la dupla de ellos dos me encanta entonces este me supongo que a pronto lo vas a tener en la librería si y es y entonces ya lo pueden comprar allí por este pero bueno eso es lo que hace este libro o sea hacer un recorrido por intereses por guiños que se complementan nuevamente con los otros títulos para para hacer o sea digamos no se tocan temas de tertulia porque tenemos en la tertulia literaria de marimar y no tenía sentido repetirlos lo que tenía y dos que uno se complemente con el otro no claro claro y este libro también lo interesante es justamente ayudar a los papás que a veces nos sucede mucho en la librería y creo que también le sucede a los maestros o a los mediadores que siempre se acercan los padres de los lectores de los pequeños lectores para que les demos sugerencias o recomendaciones y entonces a veces no sólo es elegir y darle dos o tres libros es mucho más que es el acompañamiento de comprender y nadie mejor que el papá o la mamá en este caso que lo conoce es quien puede ayudar realmente a elegir el libro que podría ser hablando de las primeras infancias no que es más una selección del papá con el conocimiento de su hijo y que claro en este libro podría ser como la guía para comprender estas etapas con su niño que ya cuando son más grandecitos pues ellos también ya tienen una toma de decisión y ahí ya la guía es como más compartida porque ya dialogan no pero pero es interesante como este libro no justamente ayuda a tener también toda esta visión para también encarar no yo creo también esto no de las tertulias porque si tú tienes conciencia de cómo van las etapas de lectura es decir o las etapas lectoras también puedes ver cuál es la complejidad de hacer círculos de lectura no a diferentes niveles no diré cómo usar el juego y ya luego cuando requieren mayor es de cuando son de mayor edad no estamos hablando más 12 en el que ya su pensamiento es más complejo no y entonces y reflexivo entonces ya podríamos trabajar de tertulias no entonces pero yo creo que marimar a ver dinos pero yo creo que las tertulias las podemos trabajar desde con primera infancia no yo creo que sí es decir la propuesta de tertulia es enfocada no a una charla elaborada donde necesites muchas referencias para hablar de los libros sino donde puedes hablar de la experiencia es decir tú le puedes preguntar a un niño en la primera infancia que te hace sentir este libro no te hace sentir que se relaciona además con el tema de las emociones pero empezar por ahí a explorar es una buena manera de iniciar una tertulia o qué fragmento del libro que te llamó más la atención o qué fragmento del libro no te gustaría volverlo a leer y luego indagar por qué no porque lo que le estás dando es al lector pequeño en este momento me estoy enfocando al lector digamos de la primera infancia le estás dando herramientas para buscar en su propio sistema cognitivo que le provocó el texto y por qué es decir por qué le asustó por qué no le gustó la imagen porque le llamó la atención algo en particular porque hay algo que recuerda y que quiere repetir y repetir y repetir entonces si hablamos el lector de la primera infancia ahí tienes como una una cuestión en la tertulia relevante para fomentar su búsqueda pero también si piensas en un lector niño en el lector adolescente o incluso el lector adulto la misma forma de conversación a partir de los mismos detonadores lleva a otro tipo de interpretación del texto que maravilloso y justo cuando hablábamos de esto que en la primera infancia si sucede más que en las otras no es que siempre hay dos lectores no el lector niño el lector bebé y el lector padre que está leyendo es decir siempre va a los dos no porque es inevitable el adulto que te trata de decir que interpretar y luego el niño se queda así como que no pero yo creo que no entonces el adulto así tratando de no pero si se murió no yo creo que no se murió yo creo que se fue al cielo no pero entonces ahí entran en diálogo el autor el lector la interpretación del padre interpretación niño y es bien interesante no yo creo que ahí lo importante es darle voz al niño para que pueda expresar su experiencia a través de lo que haya leído y que finalmente es como los primeros pasos para empezar a argumentar no sea tener el espacio en el que te escucha en el que tú puedas expresar y que puedas decir por qué tú opinas esto porque opinas lo otro es como la manera de empezar a dar las herramientas para que la gente se sienta libre para expresar la opinión no y empezar a argumentar que vean siendo así como un cubito con otro de ustedes en mi primera argumentación no oye yo recuerdo un libro un libro que más ni siquiera lo tengo ni nada pero era un pajarito que estaba en tirado en el piso y encima de los ojos tenía una cruz y entonces mi hijo me dice es que está muerto pero cómo sabes que está muerto porque tiene una cruz arriba de los ojos no hay una argumentación que tiene que ver con más iconografía lectura es una y también ahorita en lo que conversaban también en esto de la tertulia de los círculos también la importancia del silencio no es importante de la importancia de dar la voz es decir cuando decías en el papá puede decirlo pero también es el momento de la emoción de definir qué emoción tiene siente claudia de no obligar a hablar a nadie es decir a todo lector le asiste el derecho de callarse cuando siente que hay un tema que que lo invade que lo que lo deja en silencio no entonces a mí a veces me preocupa eso de hay que forzar a hablar no es decir a todo lector le asiste el derecho de guardar silencio cuando algo emocionalmente le resulta íntimo y lo rebasa para compartirlo con otros claro y también en el no interferir o no en este poder que a veces tenemos los adultos de nosotros definir o de nosotros dirigir el sentimiento o de dirigir el intercambio y esto es silencio para que el otro interprete de que el gatito estaba muerto no es decir es porque fue al cielo es decir el niño que quiere pensar que el gatito se fue al cielo de los gatitos pues le asiste el derecho claro porque se murió pero mañana vuelve a jugar no se murió y se acabó se acabó y volvemos a abrir el libro y y otra vez está vivo y otra vez comienza la historia una vez más y aquí tenemos el último de la colección que es la construcción del diálogo y ya los libros informativos no sé si me pueden comentar sobre este libro marimar antes de que marimar cierre con el tema voy a ver yo del primer texto que es de edad hernández y edad hace también un es un plantea cómo hablar diálogos a partir de textos de objetos con los niños no es que me quisiera meter nada más allá pero quería yo comentar que estaba ese texto para darle pie marimar a que ella nos platique del del de cómo desarrollar dentro de los círculos de lectura proyectos de investigación así es a ver a ver yo creo que es muy interesante la propuesta de diálogo la construcción del diálogo que está planteando el primer texto de edad donde digamos que de alguna manera profundiza o ahonda en lo que habíamos hablado un poco de las de las tertulias ahora la segunda parte que es la que a mí me compete que es cómo desarrollar dentro de de círculos de lectura proyectos de investigación es que una de nuestras preocupaciones era que el libro informativo queda muchas veces soslayado en la en la charla y demás no sea como padres de familia muchas veces o incluso como maestros o como mediadores así de pero qué voy a hacer con este libro no no pues este cómo le hago si no puedo si no tiene trama o si no tiene un cuento no una historia particular entonces la idea la verdad es cómo plantear número uno la transversalidad que pueden tener los textos no es decir como de un libro literario pues también conversar a partir de si estamos hablando de mariposas pero de lo que tiene que ver con la vida o con los ciclos de las mariposas como además tú puedes digamos que reunir en categorías los libros no es por ejemplo hay una serie de proyectos como tales que hablan de en de recuperar el pasado de hablar de las comunidades de hablar de nuestro planeta de hablar del cuerpo humano de de libros que te como maestro como mediador como padre a mí le dices que hago con tus libros donde los pongo no o sea entonces la idea es como como esos libros que no son necesariamente libros que cuenten una un cuento que tengan un lenguaje narrativo como también tienen posibilidades de leerse y como tienen posibilidades de inversarse con otras lecturas que además a los niños les encuentran es decir a los niños les fascinan los libros del universo y de las estrellas y de los dinosaurios y del ciclo del agua y demás y como mediadores tendemos a decir yo no sé qué hacer con eso porque porque no puedo hacer voz del de emoción no hablando de todo esto que veníamos conversando el día de hoy entonces son como propuestas para fomentar la lectura de estos libros pensando en que una de las cosas que queremos es lectores interesados en el libro informativo interesados en la ciencia pero además capaces de llevar a cabo una transversalidad temática no los libros que se leen y creo que sí es muy necesario porque los en este caso los libros informativos siempre justo como tú dices los niños tienen interés por profundizar son curiosos y quieren comprender el mundo y comprender el mundo es decir con profundidad y también porque creo que ahora la propuesta de los libros informativos ha llegado a tener una calidad es decir y una y una cualidad de cómo van guiada la estructura del libro como los llevan a los niños que creo que es valioso que los mediadores de ponga su mirada en este tipo de libros no porque creo que apoyan otra forma de ver el mundo si va bien por un lado la vemos a partir del sentimiento la otra la vemos con con la tal vez pongamos con alguna rigidez científica no es decir en la mirada de qué es la realidad pero que cuando uno va viendo en los libros informativos hay libros informativos que hablan sobre me vienen a la mente libros de media vaca sobre las dictaduras sobre las clases sociales estamos hablando de sociología para niños es decir luego hablan de temas por ejemplo de geografía y un libro muy bonito de océano que se llama el río que se fue editado el año pasado que empieza como tú dices algo literario es una abuela que le va contando a su niña que dice que es el río le pregunta y ella le dice el hilo el río es un puente para comunicarse es es el que da vida y entonces va diciendo palabras es una travesía es una guía y parece que es hasta poético es decir el ritmo del libro tiene una tendencia desde literario pero te va mostrando por ejemplo los ríos en los cuales las personas hacen los bautizos en las partes de medio oriente luego el río como es el lugar donde habita es la casa es el hogar dice y muestra todos los animales que habitan el río es el mundo mismo dice y muestra cómo todo está conectado como si fuera un ser viviente entonces parece que de ahí que fuera algo tan plano no tan rígido de pronto empiezan a surgir todas estas emociones de mi relación con el río de mi responsabilidad humana con ese con la con la preservación de las aguas de todo un compromiso ecológico por ejemplo pero empezó por siendo un libro siendo un libro informativo no bueno es que creo que algo que es bien importante es decir cómo nos interesamos en el mundo que nos rodea más allá de la ficción sí claro pero nos interesamos pero esa profundidad no solamente se queda como en dato anecdótico o en dato memorístico es decir porque a veces relacionamos libro informativo con un libro enciclopédico no es que justo justo los libros informativos y esa es una de las razones digamos por la que por la que está tocado en un texto específico es porque un libro informativo puede ser de muy 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 diversas formas puede estar puede haber mapas mentales puede haber secuencias puede pero puede ser una narrativa también y este y y la verdad es que incorporarlo en las lecturas en voz alta con los grupos como mediadores como maestros es algo que que tratamos de promover mucho porque no es lo mismo el libro de texto es el libro de texto entonces no es no confundamos que el libro informativo es un libro de texto el libro de texto es este libro que en la escuela tienes que seguir donde tiene el tema y vas a hacer ejercicios y te van a dar en las lecturas desarrollo de temas el libro informativo puede tratar muchos temas puede irse a un tema específico y darlo a plantearnos una mirada totalmente diferente puede puede hacer muchísimas cosas y son muy divertidos puede tener humor puede ser un libro por ejemplo con un tono con un tono triste porque 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 te está queriendo hacer consciente ecológicamente por ejemplo pero puedes carcajearte con lo que te está planteando y darte así guiños de cosas una de las cuestiones muy importantes para que sea un libro informativo la información tiene que ser veraz o sea algo que realmente sí es así no es que yo como autor me inventé porque quería yo poner no 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 es una información veraz pero cómo se construye cómo se dice un libro informativo hay absolutamente de todo hay de texto hay libros álbum informativos hay de todo bueno ya está matal capulín dice maravillosa propuesta muy completa y me encanta que mencionen que es aplicable a cualquier libro pleno felicitaciones y si miren es decir hay de todo y viene un sexto está aquí ya a punto de que nos comentó al inicio de la charla así que esta colección yo creo que es oro molido así que muchas gracias y no sé si quieren compartir algo más que más es decir solamente que la que las personas que los mediadores gracias por por crear esta propuesta aline paulina marimar porque creo que es cierto generalmente tenemos la mirada o el estudio desde otros lugares y tenemos referencias pero aquí hay muchísimo trabajo muchísimo y muchísimas propuestas que finalmente no terminan siendo un libro un elemento de referencia no a veces terminan maravillosas ponencias que yo tengo hemos tenido la oportunidad de ver en ferias simposios estudios no y todo ese trabajo finalmente aquí está reunido para consulta de quienes se quieren iniciar quienes están trabajando ya en mediación y adelante no 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 era nada más de los libros informativos que creo que algo que que a mí me encanta los libros informativos que en mi época pues había muy poquitos no entonces uno se iba a la enciclopedia pero buscaba el diccionario enciclopédico que venía con el dibujito y sacaba la información y vas haciendo como tu tu pastiche personal para ir haciendo ir construyendo ese mundo y creo que los libros informativos tienen un diseño espectacular no sé él dice aprender a leer un libro informativo es aprender a leer una página de otra manera o una doble página no es un poco como lo estaba asociando ahora con la novela gráfica tienes que aprender a leer la información porque no es la típica lectura de izquierda a derecha o sea tienes que ir viendo la información para ir construyendo el mundo como tú decías claudia te ayudan a aprender a conocer el mundo y y también es una construcción de mundo el aprender a leer las páginas no entonces es nada más era eso que tienen unos diseños fantásticos o sea están súper pegados aunque también eran valiosas las épocas en las que teníamos enciclopedias pero creo que el libro informativo ha llegado a ser como más amable más accesible para los chicos y ese es su gran su gran valor no y tener un hilo conductor que que engancha es decir realmente hay temáticas que realmente a los chicos les muestra a la realidad que dice aline de una realidad certera pero de una manera aún siendo informativo hasta poética por el uso de la imagen la calidad del diseño todo sí miren siguen las felicitaciones carina y anser dice una gran proyecto justo hoy estuve viendo las cápsulas de colorines mi gabriela juárez una felicitación a todas primera vez que puedo escuchar su plática muy interesante amena y muchísimas gracias bueno ya más decirles muchas gracias pues yo nosotros muy contentos de que esta colección sea parte e inicie este rinconcito como lo habíamos dicho al inicio de la charla de proyectos de mediación de lectura que los mediadores y los bibliotecarios profesores quienes tengan interés en la literatura infantil y juvenil en el libro ilustrado tengan aquí un espacio en el que puedan encontrar material de referencia para trabajar sus proyectos de lectura y apoyar la mediación lectora con sus alumnos hijos etcétera pues gracias marimar paulina aline últimas palabras que quieran despedirse de nuestros seguidores pues solo gracias a ti a todos los que están viendo y pues nos veremos muy pronto sí 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 pues con más sorpresas por favor vamos a anotar después en las cápsulas el enlace de colorines para que ustedes puedan seguirlas además porque vienen como muchas capacitaciones ellos tienen capacitaciones constantes ahorita están en todo momento y también tienen capacitaciones virtuales que se pueden hacer no solamente en línea sino inmediatamente en acepto línea sí sí tenemos este proyectos que son como sesiones de zoom son sincrónicas no estamos y hacemos ejercicios nos vamos a pequeños grupos o sea tratamos de que sean casi presenciales aunque no son presenciales pero lo más cercano a este padre porque puede estar personas de diferentes partes del país o del mundo y compartir otras ideas y otras formas de pensar y de una forma muy linda que nos acercan estos medios yo creo que está esto esta posibilidad este estar haciendo este streaming por ejemplo creo que no hubiéramos hecho antes de la pandemia porque hubiera sido a ver que sea en la librería que vengan y yo creo que esta posibilidad donde donde pueden entrar más gente desde sus casas o sea permitirnos desde nuestras casas entrar a sus casas me parece padrísimo y entonces yo creo que hay cosas buenas que han venido y esa es una de ellas sí la pandemia nos ha es decir nos ha buscado mecanismos para unirnos y para seguir conectados y compartir ideas y pensamientos a pesar de todo es decir a pesar de todo lograr que se pueda generar vínculos y redes no entonces pues muchas gracias a todos los que nos han seguido ya saben entonces vamos a poner en la serie de colorines para que puedan seguirlas y muchas gracias a ustedes entonces nos despedimos adiós adiós a todos que tengan una bonita tarde y nos vemos en la la siguiente charla navegantes el próximo viernes bye bye muchas gracias Claudia de nada Marimar gracias Claudia un gusto un gusto un gusto